Muy buenos días. Don Juan Carlos Mieses es nuestro Premio Nacional de Literatura. Él tiene una novela llamada El Día de Todos. Es poco leída, ha sido poco leída por lo menos en los ambientes en los cuales yo me desenvuelvo. Por eso yo voy a proceder a leer por capítulos esta novela de Juan Carlos Mieses, El Día de Todos. Fue puesta en circulación en el año 2009 y la presentó Don Manuel Mora Serrano. Don Manuel Mora Serrano la presentó diciendo así, es una novela apocalíptica, amarga, dolorosa, no está hecha para el deleite, no pretende deleitar, sino hacernos pensar. Y eso es algo que logra, porque como dice en la página, en Haití todo podía suceder, todo sucedía. Don José Miguel Soto Jiménez dice que en esta novela no hay nada de racismo y xenotorias, nada de abusos y truculencias, nada de ilusiones y propósitos adhesivos, escondidos en falsos humanismos, que siempre van en contra de una soberanía demasiado chantajeada por eufemismos ensamblados, fusión, integración, unión, federación, quimeras imposibles en la realidad de una isla al revés o al derecho, que debe defender y mantener sus respectivas identidades. Claro que para Mieses, siendo la poesía su primera lengua, las imágenes le salen al encuentro a cada rato por cualquier esquina, como si le reclamaran algo con el derecho y el celo natural e impertinente de las concubinas o de las amantes. Don Carlos Mieses es el ceibano y nació en el 47. Vamos a comenzar a leer el día de todos. Se inicia con un gusano tonto. Está dedicada en memoria a su ilustre profesor Alfred Viu. Ese es el padre de Jack Renu. Jack Renu. Sí. Dedicada a Alfred Viu, el padre de Jack. Que con decoro y sabiduría lo enseñó a reconocer las verdades detrás de las apariencias. Está dedicada también al etnólogo Alfred Metros, cuyos trabajos de investigación sobre el vudú impregnan esta novela. También tiene un encabezamiento de Paul Valle, La crisis del espíritu, que dice así. Nosotros, civilizaciones, sabemos que ya somos mortales. Nos hemos enterado de mundos que han desaparecido por completo, de imperios que han naufragado con todos sus habitantes, con toda su tecnología y que han ido a parar al fondo inexplorado de los siglos con sus dioses, sus leyes, sus academias. Lo sabemos bien. La tierra está hecha de cenizas y la ceniza tiene un significado bien preciso. Adivinamos que una civilización es tan frágil como una vida. De las circunstancias que enviarían las obras de Pitts o de Butler junto a las de Menandro, han dejado de ser inconcebibles. Se leen en los diarios. En el abismo de la historia sabemos todos. Así da inicio a esta novela, el poeta y narrador, Juan Carlos Mieses, Premio Nacional de Literatura, El Día de Todos. Comienza con un gusano tonto. Vamos a leer un gusano tonto en esta mañana. Vincen despertó y se quedó inmóvil en la butaca, respirando arrítmicamente como un pez recién abandonado en la arena. Una pátima de sudor le humedecía la frente. Un hilo de saliva le chorreaba por la camisura de los labios. Apenas si se atrevía a mover los ojos. Al fondo de la habitación, la luz indecisa de una vela aclaraba la estampa de Santa Rita. Un viejo reloj de pared marcaba las doce y veinte minutos. El resto del cuarto se fundía en las penumbras. Llevaba más de una hora en esa posición. A eso de las once había tratado de levantarse, pero una fuerza misteriosa, semejante a las garras de un monstruo, lo había aplastado contra el asiento y le había infligido un súbito ramalazo de dolor. No recordaba nada más. Tal vez se había desmayado. Vincen no tenía la intención de quedarse toda la noche en aquella postura absurda. Esperó unos minutos hasta que pudo respirar con normalidad y se preparó para una pequeña prueba. Aspiró una larga bocanada de aire como un nadador antes de lanzarse al agua. Apretó los labios, cerró los comos y cuando se disponía a levantar el brazo izquierdo, sintió una ligera presión en la espalda cerca del cuello. Fue una sensación apenas perceptible, casi imaginaria, pero a Vincen le bastó para identificar su origen. El gusano había vuelto. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que casi lo había borrado de su memoria. A veces, en los momentos más inesperados, lo presentía como una disimulada pobredumbre detrás de las cosas ordinarias y creía adivinar su presencia traicionera, pero siempre quedaba una duda. Podía trazarse de una falsa impresión a causa del cansancio. Su trabajo era extenuante y no dormía lo suficiente. Esta vez estaba seguro. Era el gusano. Esa convicción planteaba otro problema. En el pasado lo había soportado. Ahora no sabía cómo reaccionar. Había perdido la costumbre de lidiar con el pequeño monstruo. Su simple recuerdo resultaba doloroso. En la época de su primera aparición, él cumplía una injusta condena en una cárcel federal y en esos momentos nada le importaba. Lo había aceptado con resignación. Su presencia, a todas luces malignas, fue oportuna. Le dio sentido a su sufrimiento. Le permitió definir su desgracia. En aquella ocasión, el gusano se contentó con breves incursiones detrás del ojo derecho, pero de vuelta en Haití, luego de su deportación, se apoderó de una parte de su rostro. Más tarde, una mujer que conocía los misterios le preparó un remedio y el animal se calmó. Sus ataques cesaron por completo desde su llegada a Salviú. Una idea difusa que al principio le pareció irrazonable y hasta aterradora comenzó a formarse en su mente. La explodió desde diversos ángulos, sopesó varias posibilidades. Poco a poco dejó de encontrarla descabellada. ¿Por qué no? Era una solución aceptable. Podría darse por vencido. Dejar que el gusano ganara la partida. Cerrar los ojos y flotar en la... No, Vincent, no. Se trataba de una nueva táctica del gusano. Una manera disimulada de roer su entusiasmo, su voluntad. El maldito era listo y usaba sucias estratagemas para dominar su mente y engañar. Lo sintió de nuevo. Es él. Era él. Estaba seguro. Antes se encontraba en la parte baja de la espalda. Ahora se agazapaba en el cuello. ¿Cómo logra desplazarse tan rápido? No tuvo la oportunidad de pensar en él. Una sensación ardiente de veloz en incendios, abrazó su pecho. Tensó los músculos hasta sentir que su brotos se hinchaba, que sus manos y orejas ardían. Tensó los músculos hasta sentir que su rostro se hinchaba, que sus manos y sus orejas ardían. La sangre fluyó con ímpetu por sus penas y un estremecimiento voraz, ardiente, palpitante, le insufló nuevas energías. El gusano se había atrevido a volver del pasado. Había tocado algunos hilos invisibles con sus torpes movimientos y había despertado la rabia del viejo vince. Vincent supo que aún no había perdido la batalla y se permitió una mueca de satisfacción. Con la rabia había despertado su deseo de luchar, de aplastar al enemigo. Se incorporó. Ya no le temía al dolor. Sintió un ligero mareo por haberse quedado tanto tiempo en la misma posición, pero se repuso enseguida. Ya no sentía rastros de papilla, ni de sueño, ni de abandono. La vida palpitaba en sus brazos, en sus ojos, en su recobrada esperanza. Ahora debes ocuparte del gusano, Vincent. No iba a permitir que un estúpido invertebrado le empañase su triunfo y le impidiera disfrutar la expresión de envidia en el rostro de sus falsos amigos, de los colegas que celebraron su condena, de aquellos que le negaron su apoyo, y todo por una pequeña puta mentirosa. ¿Cómo podía saber que era menor de edad? Caminó hacia el espejo y examinó la figura impecablemente vestida que lo contemplaba. Pantalón gris, camisa blanca, corbata negra, chaqueta de vino. Apretó el nudo de la corbata. Iría vestido de esa manera para recibir la condecoración de la gran cruz del rey Cristófilo que le habían prometido. El mundo entero se enteraría. Su nombre sería conocido en todas partes, pero antes tenía algo que hacer, algo importante. Volvió sobre sus pasos y se sentó en la banqueta frente a la estampa de Santa Rita. Después de un momento de reflexión, colocó el látigo en el suelo. Lo había llevado consigo todo ese tiempo sin pensar en él, como si formara parte de su cuerpo. Del mando de madera recubierto de cuero entrelazado, colgaba un manomo de tiras sintéticas alternadas con filamentos metálicos. Los extremos terminaban en divinutas bolas de acero erizadas con afiladas puntas. Lo construyó él mismo meses atrás en sus horas libres sin ninguna razón aparente. Sí, había una. Ahora lo veía claramente. Lo había trenizado para el gusano. Levántate, Vincent. Es tiempo de actuar. Vincent se puso de pie y se desvistió lentamente. Primero la corbata, luego la chaqueta y la camisa. Tuvo que volver a sentarse para quitarse los zapatos y los calcetines. Ya no era un hombre joven. El hombre joven, colocó los pantalones y la ropa interior junto a las demás vestimentas apiladas en el piso, recogió el látigo y salió de la habitación. Desnudo, caminó sin prisas por el pasillo. No se tocó con nadie. Tampoco lo esperaba. Los asistentes dormían en sus habitaciones. Los guardias habían sido retirados después de la entrega del material. Los músicos se habían marchado a sus casas con sus tambores y sus caracolas. La mambo se había llevado a sus ayudantes. Los espíritus habían cumplido con su parte. Cuatro puertas llevaban al local de las criaturas. Vincent había hecho el recorrido innumerables veces. Conocía cada rincón, cada ventana, cada rendija. Una ligera molestia en la pierna derecha denunció a su enemigo. Antes de atravesar la puerta de salida, se desvió hacia la izquierda, bajó las escaleras y entró en una amplia habitación. Un olor dulzón, terroso y familiar invadió sus pulmones. Después, despierten, niñas, dijo. Su voz estaba repleta de tensa eternura. Encendió la luz. El aire se llenó de murmullos, de chirríos de uñas sobre superficies metálicas. Las criaturas chillaron. Estaban nerviosas. Tal vez simplemente hambrientas. Él mismo, dos días antes, ordenó dejar de alimentarlas. Habían hecho su tarea, como él mismo, como los músicos y los espíritus. Las miró con apenado afecto. Para ellas, la vida era simple, cruel, sin complicaciones. Nadie les daría las gracias, ni una medalla, ni nada. Verificó la cerradura de la puerta y colocó el seguro. Apretó el látigo entre los dedos. Se acercó a las jaulas y, al pasar, las abrió una a una. Todas. El ruido de los cerrobos resonó como un himno de redención. Las ratas no intentaron escapar. Olían una posible trampa. Vincent no se inquietó. Eran bestiesillas inteligentes. En pocos minutos, ninguna permanecería encerrada. Hizo un rápido cálculo. Sesenta jaulas de diversos tamaños. Unos mil doscientos huéspedes. Los sobrevivientes al final de un año de trabajo. Se detuvo bajo el haz amarillento de la lámpara del techo en el centro de la habitación. Una hueca de odio deformaba su rostro. No le iba a facilitar el trabajo al perverso gusano. Se acabó. Lo hacía temblar y él lograba descubrirlo enseguida. Sabía que el gusano era un cobarde. Que no soportaba el sufrimiento. Que si pudiera llorar, gritar o pedir piedad, lo haría. El gusano era un despreciable hijo de puta. Un inmundo invasor a punto de morir y la cobardía era su mayor debilidad. Se movía con rapidez, pero tenía una seria limitación. Debía permanecer bajo la epidermis y él no le dejaría una sola mota de pie donde esconderse. La satisfacción de castigarlo volvía dulce su propio tormento. Al cabo de un tiempo, unos minutos, una hora, lo arropaba un nuevo dolor, como un manto de agujas incandescentes. Debía cambiar el látigo de mano a menudo. El bicho se estabullía entre los dedos para escapar al castigo. Vincent estaba ciego. Una de las puntas de acero le había perforado el ojo derecho. El otro estaba cerrado a causa de la hinchazón y cubierto de sangre. No podía ver las ratas, pero las sentía a su alrededor. Estaban fuera de sus aulas, cerca. Admiraban el castigo influido al tonto gusano. Las adivinaba por los chullidos, por el aroma azucarado que les llegaba como una promesa de liberación. Imaginaba sus ovillos brillantes, curiosos, sus finos bigotes temblorosos, sus abusados dientecillos. No se acercarían en busca de su presa. No por ahora. No hasta que él mismo dejara de agitarse, de retorcerse, de gemir. La sangre había empapado el látigo y le cubría las piernas. La espalda, el sexo. El dolor le había hecho morderse la lengua. De su boca salía una baba espesa, tibia, espumosa. Sin fuerzas, casi inconsciente, se dejó caer. Dolorosamente feliz. Ahora el gusano estaría obligado a salir, a abandonar su cuerpo. Y entonces las ratas, las mil doscientas trémulas, tímidas, hambrientas y cómplices criaturas que aguardaban el momento oportuno, lo atraparían. Vincent no se dio cuenta del instante en que se hundió en la inconsciencia. No vio cuando las ratas, que habían formado un precavido círculo hacia alrededor, se aproximaron. No pudo sentir sus delicadas patitas caminar sobre él, ni cómo sus pequeños dientes mordisqueaban, primero con prudencia, luego ver vorazmente y en forma desvergonzada, su cuerpo despellejado y sanguinolente. Tenían hambre. Ahí termina el primer capítulo de esta novela, El Día de Todos, de Juan Carlos Mieses. Va a continuar con la noche de la web, son varios capítulos, la noche de la web, ya me veo cuál es más, los penitentes de los últimos días, hacia la luz, el conjuro de los caminos y tierra cero. Son 163 páginas, 163 páginas que vamos a compartir por este mismo canal para conocer la obra de nuestro Premio Nacional de Literatura 2014, Don Juan Carlos Mieses, que ha publicado Urbi et Orbi, que fue Premio Siboney en 1983, La Gerunday, que fue Premio Siboney en 1985, Dulce et Decorum Es, lo publicó en 1997, Aquí, El Edén en 1998, Gaya, Premio Pedro Enrique Sureña, 1991, Desde las Islas, Premio Internacional de Poesía Caribeña, Nicolás Guillén en el 2001, Oda al Nuevo Mundo, una antología poética en el 2011, El Drama La Cruz y el Cétero, publicado en 1985, algunos cuentos, entre ellos, Ese Esperado Domingo, que fue Premio FAO en 1985, Las novelas El Día de Todos, publicada por Alfaguara en el 2008, Las Palomas de la Guerra, publicada por Santuario en el 2010, Así como el libro de ensayo Apología de las Palabras, Premio Nacional de Ensayo Literario 2012, Apocryphus 2013, Y continúa publicando, es inagotable nuestro Premio Nacional, y sigue escribiendo novelas y poesías. Aquí terminamos por hoy. Gracias.